Bienvenida a Lucas García, el nombre que va a comentar hoy, Lucas. Lucas, muy buenas tardes. Rango, bueno, estamos ante un marco espectacular en la cancha de Lanús, para un clásico, que es el clásico del sur, Lanús Banfield. El área, después un poquito de... Atención, viene Cuero... ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, apareció Cuero. ¡Qué maniobra! ¡Qué quiebre de cintura! Levantó la cabeza del peojo derecha. La clavó en un ángulo. ¡Un golazo de Banfield! Se empieza a ganar un partido que no se lo merecía, porque Lanús era más, porque Lanús tenía pelotas paradas, porque generaba peligro por los costados. Pero claro, la vieja frase que se empolgó por los relatores, cuando los goles no se hacen de un marco, repercute en el otro. ¡Favorizo Cuero! ¡La Pellino del gol! ¡1-0 para Banfield! ¡Enterordinario! ¡Golazo! ¡Espectacular el gol de Cuero! Como lo dijimos antes, Lanús intenta, van que sale de contra, esta contra la dejó perfecta, la dominó, se terminó, la clavó en un ángulo, espectacular, nada que hacer para el arquero oponente. Nicolás Domingo, tercer aponestado, los primeros fueron Enrique Boloña y Nicolás Vianchiarte. ¡Cámbra la fiesta de Lanús, pero parece que gana Banfield! ¡Parece que gana Banfield Lucho! ¡Exactamente! Banfield está por llevar el triunfo. ¡Jaque de arco! ¡Sí, dale! Corta 6 años, el que no puede ganar en esta cancha, y 4 triunfos, ¡Ganilo de Lanús! 49 pasados, hasta 4, más guarda en fin, ¡no se termina! ¡Gano Banfield! ¡Gano! ¡Gano Banfield! ¡Ganilo!